Aquí y ahora, viernes 26 de junio Antes de rezar, busca un lugar tranquilo y cómodo y fija un tiempo para orar Desconecta los datos del móvil para asegurarte que nadie te molesta en este rato de oración Lee despacio el Evangelio del día. Para prepararte puedes elegir alguna oración que te conecte con Dios Por ejemplo, ven Espíritu Santo, enciende en mi alma el fuego de tu amor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al bajar Jesús del monte lo siguió mucha gente En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo Señor, si quieres puedes limpiarme Extendió la mano y lo tocó diciendo Quiero, queda limpio Y enseguida quedó limpio de la lepra Jesús le dijo No se lo digas a nadie Pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés Comenzando a rezar ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del texto? Intenta imaginarte la escena como si tú mismo estuvieses allí Escribe en tu cuaderno aquella palabra o frase que más te ha llamado la atención del texto Y continúa escribiendo tu oración Para profundizar en la oración Si quieres puedes limpiarme Jesús, cuánta suciedad en mi alma Quizás mi cuerpo no está manchado con la lepra Pero en mi alma está sucia con el pecado Si quieres puedes limpiarme Y yo, quiero estar limpio Hoy quiero hacer un buen examen de conciencia y comprometerme a confesarme pronto Quiero, queda limpio Jesús, tus palabras me hacen sentirme confiado Eres como un río de agua cristalina donde uno se baña y queda limpio Quiero vivir siempre de tu gracia, de tu amor Extiende tu brazo sobre mí y vuelve a crearme de nuevo No se lo digas a nadie que les sirva de testimonio Jesús, hay cosas que solo tú y yo sabemos Que son cosas de nuestra intimidad Que no hace falta que nadie más sepa Pero me pides que mi vida cambiada sea reflejo de tu amor ¿Cómo puedo dar hoy testimonio de que me has cambiado la vida? Para terminar la oración Puedes pensar un propósito para el día de hoy Pide al Señor su gracia para cumplirlo No te olvides de dar gracias por todo lo que Dios hace en ti Y de pedir por tantas personas que especialmente en estos días están sufriendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!